Hola, Mauro, buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Mauro? Gracias por respetar. Lo que pasa es que si vos contás eso, lo cuento yo, van a creer que estaba armando una estrategia. Ah, sí, 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 sí. Espérate que me corro porque eso es el carácter. Mirá que si vos contás esto, lo cuento yo, van a creer que estaba armando una estrategia para defender a alguien. Es muy fuerte el dato. Y no estaba chequeado, era un dato que había aparecido en los diarios. ¿Está bien? Es difícil así porque dejamos sobre asco a mucha gente, pero la verdad es que no creo que se pueda decir al aire todavía. Ok, todavía. Vamos a chequear, Luis. Las cosas, viste, hay que llegar a bien porque... Le quisieron poner a Mauro un buscapié y Mauro un bicho... No, pero por eso, pero quiere decir que en algún momento este dato se puede llegar a conocer. A ver, está... Ese dato sobrevuela a algunos diarios ya. Pero perdón, es un dato... Pará, lo que me interesa saber, Mauro, es... Si es un dato, un hecho corroborable, un hecho, o simplemente una especulación, un me dijo, le dije, o es un dato, un hecho. Si fuera, es un dato que sobrevuela. Si yo no tuviera corroborado, te aseguro que lo diría. Sí, sí. Pero es un dato solo periodístico. Está, si ustedes lo buscan... Mariano los puede orientar, Mariano sabe de qué se trata informalmente. Si Mariano los orienta hacia el lado de cómo buscar a algunos diarios. La verdad que cuando te hicieron esa... Para mí fue una trampa que te quisieron hacer. No una trampa, un buscapié para inducirte. La verdad que ayer fue primero una clase de producción periodística. Mauro Viales, más de 70 años, se fue solo con su cámara a un lugar a hacer una nota. No lo invitó a ningún programa. Era la nota que estaban buscando todos. Se sentó y lejos de hacerle la nota que querían, cuando terminó le dijeron, por favor, borrémosla. Porque todo lo que fueron a buscar, no le salió nada. 6-0, 6-0 les hizo Mauro Viales. Yo te digo que el artés fue muy amable y muy justo en ese sentido. A los chicos los entiendo. A mí me pasa siempre que los hijos defendían a un papá, como pasaba con las hijas de Maradona, que me decían de todo. También las entendí. Yo creo que mis hijos harían lo mismo, por defender a tus hijos. Defender al padre de lo que sea. No me molestó lo más mínimo, ¿no? No fue que ellos tenían la estrategia. Ellos tenían un deseo de que esto nos favoreciera al padre, como cualquier hijo. Y la verdad es que es cierto lo que vos decís. Mi estupor fue totalmente repentino. Cuando él me dice, yo dije, qué raro, de verdad yo no uso qué raro. Cuando él me dice, ella golpeó mi puerta, yo dije, qué raro cómo se contradice con la versión que dio Thelma. Dije, eso es todo lo que quise decir. La verdad es que traté de no meter más como los sílabos, para que nadie interpretara que estaba por un lado o por el otro. La conclusión de esto, mi conclusión, es que no tengo la menor idea. Porque vos tenés que verle a todas las personas que hablan. No dudo de que haya sido una violación, pero lo puedo corroborar, qué sé yo. Mauro, te pongo una pregunta. De verdad, el dato que me da D'Artés, no, sí, qué sé yo, la verdad. En el periodismo escuchamos todas las campanas, que a mucha gente le puede molestar eso. Por supuesto. Pero eso es solamente un hecho periodístico. Te pongo a hacer una pregunta, Mauro. Muy fuerte, pero periodístico. Esto no hace culpable ni inocente a nadie. Lógico. Cuando empezó la nota, o al final, ya no recuerdo bien, D'Artés te dice a vos, Mauro, decime, yo te puse algún condicionamiento, yo te pedí que me preguntes, claro, cual cosa. Sí, sí, sí. Eso quedó, por lo menos, explícito al aire. De esta pregunta que te están sugiriendo que te habrían pedido formules, ¿es la única? ¿Es una pregunta relacionada con la víctima? ¿Es un dato que te pidieron que vuelques en la nota periodística? Es un comentario que hace el juez de D'Artés cuando termina la nota y me dice, yo pensé que íbamos a hablar también de tal cosa. Pero esa tal cosa. La verdad yo ni me acordaba. Cuando después lo vi, a cosa, a él le podría haber favorecido la imagen periodística y yo la verdad que no quise usar nada de eso. No favorecía a nadie. Pero esa información que la da D'Artés a vos... Cuando te dice Mariano que ellos pidieron borrar la nota, la palabra fue, yo no soy vocero de nadie, yo vine a hacer una nota. Tal cual. Sí, sí, se la dio a él. Claro, soy vocero de nadie, yo vine a hacer una nota, chau, chau. Claro, lo que yo me preguntaba es esto, si antes de empezar la nota, no sé si Mauro me escuchaba correctamente, ¿fue el propio D'Artés el que le vuelca este dato a Mauro? No, no, vos ya lo conocías. No, fue al terminar la nota, que supongo que él tendría algún dato que él pensaba, supongo, ¿eh? Porque no le di lugar a discutir el tema. Que le podría favorecer a él y me dice, yo pensé que íbamos a hablar de eso también, yo qué sé, no tengo ni idea, ni pregunté. Bien, perfecto. ¿Sabés qué? Me quería ir volando, llovía como loco, me quería llevar la nota al canal y no quería pelearme con nadie. El clima estaba muy tenso, muy, muy tenso. Se puso, se puso tenso. No es un juego esto, no es que estaba hablando de un pase de fútbol, estaba hablando de una violación, estaba hablando de algo muy tenso. Y la tensión, que yo tengo mucha experiencia con José Mariano, me llegó a mí. Yo tengo mucho, me llegó, me rompió la cabeza. Esa media hora que estuvimos en la casa del D'Artés, media hora esperando afuera, me rompió la cabeza, ¿no? Estábamos con el cámara, con Claudio, sin saber bien para dónde agarrar, ¿qué nos dejará entrar? ¿Aremos? ¿Cómo estará? Y de repente, abran la puerta a los chicos, uno de los chicos pasen y baja a D'Artés y dice eso que vos le escuchaste, estoy mal, estoy empastillado. El lugar es la cocina. Esosita, ¿qué me llamó la atención? El lugar es la cocina. Armó el cámara Claudio de primera, hicimos la nota. ¿Los hijos miraban a él mientras hablaban o estaban detrás? Atrás, estábamos en la cocina, atrás está el living que da la laguna, que es un pariente que tiene en orden. Y los chicos yo no lo veía, yo estaba de espaldas de los chicos. Los chicos estaban detrás de Mauro. Lo cierto acá es que cuando Mauro llega, ve una cosa fastuosa, con toda una casa de vidrio que se ve, si buscamos bien en los archivos, a lo mejor las tenemos por alguna revista cara. No, 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 le hago y toda una casa vidriada y todo, y yo casualidad dicen, la cámara va acá, en la cocina le dicen a Mauro. Mauro, por supuesto, productor, que tal de tener la nota, te la pongo de donde vos quieras, viste, yo haría lo mismo. Matecito de fondo. El lugar más humilde de la casa, Mariano, el lugar más humilde de la casa. Todo gris, chiquitito, y apretadito el plano. Familiar, cocina. Sí, y está acá el licenciado, está el licenciado Adrián Fracchia, quédate un poco en línea Mauro, por favor. Bueno. ¿Todas estas cosas son parte de una estrategia, de un ARDIP? Bien, en relación a lo que se venía debatiendo, digo, si es un parte de un ARDIP, una estrategia, digamos, lamentablemente, para lo que nos dedicamos a lo que es la, yo, mi caso, en lo que es el ámbito judicial, es un discurso bastante, bastante, diría típico, típico, sí, de libro, de manual, más allá de evaluar condimentos, que pueden ser escenográficos, como la cocina, como uno podría empezar a lucubrar, si es donde se cocinan las cosas, cuestiones ya como más de interpretación. El lucubre es porque yo creo en todo eso, yo creo en todo, en esas maldades para ensuciar la cancha, yo creo en todo. Pero más allá de este, digamos, de esta interpretación quizás simple, y que no tenga una argumentación seria, digo, lo importante es destacar que, digamos, que todo este discurso tiende, de nuevo a evidenciar una cuestión, una cuestión más egocéntrica, de quien habla, del declarante, digo, que ubica la temática en relación al eje de él, a la culú. La estrella, la figura, la galán, el... Sí, lamentablemente, la víctima es él. Lamentablemente desvía la atención, y yo venía escuchando con la atención toda la introducción, y no hacíamos más que hablar de él, cuando hay víctimas que están afectadas, que, digamos, que son las denunciantes, cuatro ya, y puede haber una quinta también. Digo, esa, digamos, creo que la mayor efectividad, si se quiere, de la estrategia, para los que nos dedicamos a esto, la estrategia, digamos, discursiva, la postura de él, es bastante deficitaria, digamos, y es bastante, yo creo que es un mal cliente, o un mal aprendiz, o está mal asesorado. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pero igual no puedo confundir a la opinión pública, porque no sé si lo fueron los trolls, seguramente, pero hubo, hay una catarata de tweets, y de hashtag en las redes sociales, que... Yo creo que no lo confunde, si lo que hace es, si, es como que pone, empieza a equilibrar la balanza, y bueno, y naturalmente, digamos, al estar presente en la escena... Y convengamos que no le salió también, en algunas, si hubo estrategia legal, hubo cosas que quedó, maldictamente, en contradicción. un serpucionado que lo tengo a Mauro en línea, para cerrar con Mauro, te pidió cinco minutos, no les quiero preguntar al licenciado, cinco minutos será. Y estuvo a punto, estuvo a punto de no hacer la nota, porque, cuando él bajó, lo primero que dijo es, estoy empastillado, estoy mal, y después me dijo, yo tengo que, tengo ganas de decir, él tenía ganas de decir dos, tres cosas, después no sé, porque dijo, hagamos cinco minutos, yo le dije, lo que te contaba ayer, Mariano, en cinco minutos no hacemos nada, estirémoslo a diez por lo menos, podemos hasta donde llega, pero siempre con respecto a él, estaba tan angustiado, él tan desesperadamente angustiado, que te dio ganas de decirle, pero qué desastre, que lo fue, que lo es, porque en definitiva, toda la estrategia que ustedes están comentando bien, o mal, lo regular, lo que sea, si fue una violación, te saldrá a nadie, Mariano, si esto se puede probar mañana ante la justicia, se prueba con pruebas, olvidate que el señor va preso. Claro que es la cara esta. Mauro, para cerrar, el doctor Burlando, cuando terminó, te llamó, te fuiste a comunicar, hubo una cosa de, por qué lo atendiste sin consultarme, por qué fuiste sin consultarme, o algo de eso. No, hubo un vacío durante siete, ocho horas, eso es lo que vos, yo te conté ayer, vos tenés razón, después no fue enojo, última hora hablamos, y hoy volvemos a hablar, pero por ahí, es que Burlando está muy ocupado, o debe haber tenido muchas repercusiones de él, pero no, al final yo, era una paranoia mía, no estaba, por lo menos no estaba tan enojado, supongo que no le hubiera gustado mucho la nota, porque al decirle mucho no quedó bien, y otros sí quedaban bien, pero yo te vuelvo a repetir y cierro, quedar bien o quedar mal, no te salvas y cometiste la violación. Totalmente. Todo esto sirve para la tele, sirve para nosotros, son conjeturas periodísticas, algunas policiales, pero la verdad que si se prueba alguna violación, perdiste amigo, te olvidaste. El tema es, con mi mujer estamos viendo la nota, catorce veces la vimos, sabés que ella es una especialista, básicamente en Freud, pero en Freud, no, no, en psicología de fracas, en Freud, los análisis que hay, te pueden llevar a cualquier lado, desde el punto de vista que lo quieras encarar y analizar, yo no me animo, yo te digo lo que yo vi, resumo, un hombre desesperado, terminado, muerto, como dijo en vida cívica, muerto, muerto en la carrera, quizá muerto efectivamente con alguna parte de la familia, y un hombre que hasta ayer no sabía qué hacer, hoy no sé, llamémoslo hoy, la esposa no estaba ahí, y estaba, y estaba, yo siento que hay una chica, que a los 16 años, fue abusada y violada dentro de un cuarto, que él dice haber estado con ella, él no puede estar en ningún cuarto con ninguna chica de 16 años, ¿y cómo no le pasó? Puede estar, con la puerta cerrada, no puede, no puede, para que lo despida Mauro, que está pasado de laburo, gracias Mauro, gracias compañero, te veo a la noche, chau amigo, gracias profesor, gracias.